Vlog del martes 21 de junio Nos fuimos a poner la cuarta dosis de la vacuna Nos atendieron rapidísimo Acá está mi bendita Después ya tuve clase de yoga Me molestó un poquitito el brazo Nada más Más tarde me saqué la bendita Porque nos íbamos a hacer unos mandados y a caminar un poco Y acá, bueno, me costó un poco Cerrarlo Después nos fuimos entonces a hacer unos mandados Este era mi outfit Agarré este bolso que siempre me hace reír mucho Cuando la gente lo lee se asusta Y nos fuimos a los usados A buscar un florero que necesitaba Que no conseguí Y a chumar un par de cosas raras Que siempre hay por ahí Encontré estas libretitas Me terminé llevando una Con unas hojas medio raras Parecen hojas de contabilidad Salían 260 pesos Después me fui a ver los libros Como hago siempre No había mucho esta vez Siempre los miro adentro Por las dudas que haya alguna carta Alguna postal Alguna foto vieja Algún recuerdo O simplemente para ver si tienen dibujos O imágenes Encontré un libro así Un poco disturbing Este de Mid South Americans Que me llamó mucho la atención Y me pareció un poco Desubicado para la época Después seguimos mirando un poco Encontramos este hermoso rastrillo Que al rededor le quedaba divino Y seguimos viendo algunos muebles Y algunas cosas raras Después nos fuimos al día Porque abrió una nueva sucursal Que en realidad no era una nueva sucursal Sino que era la vieja Remodelada Limpia Con cosas nuevas Y bueno Compramos unas cositas Y nos fuimos para casa A la vuelta hacía mucho Mucho viento Y había mucho viento I hate that